El movimiento estudiantil continúa movilizándose con el objetivo de llegar al Ministerio de Educación Superior para exigir que se solucione la crisis universitaria. La rectora de la UCBS, Cecilia García Arocha, lamentó que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional pretendan impedir esta manifestación cuando a su juicio deberían estar combatiendo la inseguridad en el país. Es increíble que en un país que hay tanta inseguridad el despliegue de la policía sea para contener una marcha pacífica que tiene todo el derecho de salir, protestar y llevar su mensaje al ministro. Es lamentable que tengamos que marchar, salir, protestar para que el ministro cumpla con su obligación que es el presupuesto justo a las universidades, el salario digno, todo lo que involucra las mejoras de la universidad.